Estas son... ¡Las Priebes y Puyua! El Pacha juramentado por Danilo Medina ¡Oyeme, el Pacha me tiene a mí! ¡Jarta, jarta y jarta! Así como tu pelo, Pitoniza, morado por el PLD ¡Como! Pues yo voto por él ¿Cuál será el cargo que le darán al Pacha? Eh... El comepagueti de la casa ¿O será que el Pacha quiere que lo deque reír? ¡Como! ¡Ay, yo quiero que me descrete! ¡Decrete de decreto, no de decreto! ¡Qué relajo! Se ha vuelto a cerrar ¡Y dime qué más! ¡Fefita la Grande! ¡Ay, Dios mío, murió! ¡No, Pitoniza! ¡Ave de mal agüero! ¡Ay, Dios mío! Hace casting para buscar a una bailarina en el frente de su orquesta ¡Pero, Pepita está loca! ¡Pitoniza, no te burles, palo! ¡Tú vas a llegar vieja también! ¡Mi vida, pero estamos viejas ya! ¡No! ¡Pero, Pepita, tú eres fuerte! ¡Pero mírala, Doña, ahí! ¡Mírala! ¡Ay, qué rico! ¡El Alfa es el mejor artista del país! ¡Siempre lo he dicho, mi amor! ¡¿Por qué tú dices eso?! ¡Siempre lo he defendido! ¡Nunca lo he acabado, ni lo volveré a hacer! ¡¿Por qué tú dices eso?! Viajar a Argentina y a Chile, mi amor, como artista internacional a hacer ocho show en cuatro días ¡¿Cómo?! ¡Es rico! ¿Viste que también tu hormigas? ¡Qué perra, mi amor! ¡Dos show por día! ¡Juan Carlos Pichardo! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es Juan Carlos Pichardo? ¡Era Gordo Pito! ¡Ay, el que estaba en Divertido! ¡El que soperó como tú la barriga! ¡El que está ahora en Omelette! ¡Eh, ahora es baterista del Hadaki, tú! ¡Dios mío! ¿Pero la gordura le cogió con qué? Mi amor, debe ser que necesita pagar la cirugía y está en el pluriempleo ¡Ay, Dios mío! Porque mira, lo hay de batería y es verdad, está en Omelette Radio ahí, mira Con Ivana, con Tuesca, con René y con de la O ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo toca bien! Pito, ¿te gustan los ejercicios? ¡Eh, a mí me gustan lo que hacen ejercicios! ¿O a ti te gustan los estrenadores personales? ¡Ay, Dios mío! ¡Los amo! De nacionalidades bolivarianas ¡Ay, mi amor! Mira a Sandra Berroscala haciendo ejercicio, mira Y uno Y dos Y tres Y cuatro Y uno Pero ella, mi amor, debería de llevarse su Photoshop ¿En serio? Está más flaca detrás, ¿y si te acordas, pito, quiza? ¡Basta de tantas mentiras! ¡Están fuera las breves! ¡Quinta! ¡Y eso!